Quizás enseguida les parece algunos comentarios que ha hecho la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre la posición del gobierno peruano respecto al panorama que se vive en Venezuela. Ahí tenemos varios tuits. Tenemos uno de ellos, dice, un día más de terrorismo de Estado en Venezuela, un día más de violencia chavista. El siguiente tuit dice, presidente Humala, su particular tibieza nos está convirtiendo injustamente en cómplices. ¿Tienen alguna deuda personal que los detiene? Se pregunta Keiko Fujimori. En otro tuit señala que la violencia terrorista del presidente Maduro se condena con firmeza y claridad. Dejen bien el nombre del Perú. ¿Qué esperan? Se vuelve a preguntar Keiko Fujimori. Dejamos el tema de Venezuela.